Al jardín, al jardín, al jardín debemos ir Hay que perder el miedo y empezar a sonreír Al jardín, al jardín, al jardín debemos ir Es un mundo nuevo que quiero descubrir Haciendo unas líneas comencé a trazar Unos jarabatos en cualquier lugar Y sin darme cuenta hoy sé dibujar Ya soy un experto, hasta sé pintar Al jardín, al jardín, al jardín debemos ir Hay que perder el miedo y empezar a sonreír Al jardín, al jardín, al jardín debemos ir Es un mundo nuevo que quiero descubrir Con una tijerita comenzamos a cortar Miles de figuritas para un cuento armar Con la plásticola me encudaba sin parar Cuando algunas letras debíamos pegar Al jardín, al jardín, al jardín debemos ir Hay que perder el miedo y empezar a sonreír Al jardín, al jardín, al jardín debemos ir Es un mundo nuevo que quiero descubrir ¿Cuánto me ha enseñado mi seño en el jardín? Algo muy importante me enseñó a compartir No importa cuántos años pasen para mí Siempre será mi seño, mi seño del jardín Al jardín, al jardín, al jardín debemos ir Hay que perder el miedo y empezar a sonreír Al jardín, al jardín, al jardín debemos ir Es un mundo nuevo que quiero descubrir Al jardín, al jardín, al jardín debemos ir Que nunca se termine, viviría siempre aquí Al jardín, al jardín, al jardín debemos ir Que nunca se termine, viviría siempre aquí Al jardín, al jardín, al jardín, al jardín